Juntos oremos en este día. Juntos oremos ¿para qué? Para que todos nuestros orgullos humanos se derrumben. Todas nuestras cegueras humanas se derrumben. Todas nuestras formas de ver el mundo en un sentido egoísta. En un sentido que hacemos que los demás no valgan nada. Es tan fuerte esto en el hombre. Por eso es que mi país Bolivia está el fuego avanzando. Porque hay gente que se cree superior a los demás y cree que puede hacer lo que le da la gana destruyendo todo. Señor perdona a aquellos que de forma ignorante lo único que hacen es rechazar lo que necesitan. Amor y destruyen creyendo que tienen la razón. Bendito Señor solamente tú para que entendamos que nuestros actos llenos de orgullo lo único que causan es daño. Lo único que causan es dolor, sufrimiento, enfermedades. Lo único que causan es malestar, mal, maldad. Bendito Señor, creamos un mundo lleno de maldad. Creamos ambientes de maldad. Creamos lugares de egoísmo. Y dañamos esos ambientes a los que vendrán después. Transforma nuestro corazón en orgullecido por cierto conocimiento. Enorgullecido por cierta soberbia humana. Transforma nuestro corazón para que sepamos tratar a los demás como nos gustaría ser tratado. Yo bendigo a todas las personas que reciben este evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga y que el dulce nombre de María.